Música La albesta del tiempo yo Partiendo todas las rosas Conmigo con mariposas Que tú No puedes atrapar 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 No empatices con mi madre Que vive la saga No, ni un paso a dos pasos Que podrás dar Desenredarme de tu lado Xul en un capítulo Que te mantienes nada de mí Tienes que estar aquí por ti, para ti todas las rosas, conmigo con mariposas que tú No puedes atrapar Tienes que estar aquí, para ti todas las rosas, conmigo con mariposas que tú Tienes que estar aquí, para ti todas las rosas, conmigo con mariposas que tú No puedes atrapar No puedes atrapar No puedes atrapar No puedes atrapar Tienes que estar aquí, para ti todas las rosas, conmigo con mariposas que tú Una mariposa al día.